La bolsa española inicia la sesión a la baja aunque logra mantenerse por encima de los 8.600 puntos tras las palabras pronunciadas por la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. El resto de grandes plazas del viejo continente también registran pérdidas a esta hora. París cae un 0,63%, Milán un 0,65% y Frankfurt un 0,84%. Por su parte Londres permanece cerrado por la celebración del Bank Holiday de verano. Los inversores se anticipan a la posible subida de tipos en Estados Unidos tras el discurso pronunciado el viernes por Janet Yellen. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos señaló en Jackson Hole que la economía está preparada para ello. De vuelta al selectivo Merlin Properties es el único valor que cotiza en positivo con una subida de un 0,19%. En el otro lado de la tabla se colocan Arcelomital, Banco Popular y Banco Santander que caen entre un 2,9% y un 0,72%. En el mercado de materias primas el crudo se sitúa a 50 centavos de la barrera de los 50 dólares el barril de Brent. Dentro del mercado de deuda española la prima de riesgo se coloca en los 97,30 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas el euro cae hasta cambiarse por un dólar con 11 centavos.